Y llega nuestro pequeño ratito de cine, a todos nos gusta bailar y como os decíamos al principio del programa nos visitan Manu Michel y Fernando Caro para hablarnos de FIM, que es la productora que ha montado para hacer cortometrajes. ¿Qué tal? Bueno, pues muy bien la verdad, contento de estar aquí y demás. Vale, contadme cómo surge FIM. Pues FIM surge de un pequeño grupo de teatro que montamos y a partir de ahí decimos una productora cultural o algo relacionado con lo cultural. Y nada, decidimos montar una asociación cultural donde se realizará teatro, cosas audiovisuales y música también queremos montar poco a poco y ahí vamos haciendo pequeñas cosillas. ¿Cuánta gente forma esta asociación? Pues ahora mismo somos yo, él y mi prima, Noemí, somos tres personas. Y entre los tres, bueno, pero cuando hacéis los cortos imagino que se amplía el equipo, ¿no? Sí, cuando hacemos los cortos siempre hacemos una pequeña selección, hacemos algún casting. Vamos, de hecho para este último hicimos un casting... Este último que se titula Me marcho hasta con tu calcetín, ¿no? Sí. Que el título es bastante... Dejáis un poco en la intriga. ¿De qué tratas? Si se puede contar Me marcho hasta con tu calcetín que no podréis verlo estrenado hasta septiembre. Hasta el próximo septiembre de 2014. Hay que esperar. Pues Me marcho hasta con tu calcetín es un poco una historia de locura, ¿no? Sí, un poquillo de comedia, locura, alocado, un poco de todo. Pero siempre teniendo presente la comedia, que es lo que nos gusta y lo que el público creo que le gustaría tener hoy en día. Lo mal que está la cosa, la comedia llena mucho. Es lo que apetece. Es lo que apetece la comedia. ¿Qué es la parte más difícil de emprender esta actividad cultural, que es hacer un cortometraje que requiere tanto esfuerzo previo y posterior a la grabación? Que no es solo, obviamente, la grabación del corto, que es lo más difícil de todo. Hombre, hacer un corto como actor no es difícil, ¿no? Son muchas obras de rodaje, pero no es difícil. Lo difícil es ser actor, productor, director, postproducción, todo. Hacerlo todo en lo complicado. Claro, porque ellos aquí donde los veis, lo hacen todo. Entonces, bueno, en la parte de actor, digamos que la complicación máxima que vosotros veis es la de más. ¿Contáis con ayuda con el equipo? ¿Qué tipo de ayuda recibís para hacer estos cortometrajes? Bueno, pues recibimos ayuda por parte del ayuntamiento en prestarnos la sala de teatro para los externos y demás. Respecto al equipo técnico, nosotros dos nos lo buscamos, lo hemos comprado nosotros dos mismos. Y todos nosotros dos, o sea, el ayuntamiento nos colabora mucho con nosotros, pero lo que es el equipo técnico somos nosotros, todo lo que hemos comprado y demás. Bueno, lo de me marcho hasta con tu calcetín no se ha estrenado todavía, pero sí que se ha estrenado pasando al otro lado. Me rima todo mucho en este programa. ¿Qué es lo que más le gustó a la gente de pasando al otro lado? Pues este corto, a diferencia del nuevo, fue un poco más surrealista, ¿no? Y digamos que al público lo que le gustó fue, había veces que tú decías, no lo entiendo, pero me hace gracia. Entonces eso fue lo que, digamos, que más le gustó al público. ¿Y qué es lo que creéis que más le va a gustar de vuestro siguiente trabajo? Pues yo creo que igual que este, pero que se centra más en la comedia, menos deja parte más del surrealismo y se centra más en la comedia, que es lo que hemos querido hacer, y más también la profesionalidad. La profesionalidad audiovisual, queremos centrarnos un poquito más y queremos dar ahí un poquito más de chip para la cosa. Vale, y bueno, pues vamos a ver ya, para que no os quedéis con la intriga del trabajo que hacen estos muchachos, un fragmento de Pasando al otro lado. Bueno, pues después de ver este fragmento de Pasando al otro lado, de F&M Producciones, nos toca preguntar cuándo y dónde podremos ver vuestro próximo trabajo, regreso, no, me marcho hasta con tu calcetín. Bueno, pues se estrena en septiembre en la localidad de La Rinconada y vamos, de momento tenemos planteado hacer un pase en el que caben 300 personas y luego si se llena y va bien, pues haremos otro segundo pase. Bueno, pues yo creo que ya está todo dicho, que lo habéis comentado todo. Cree que se estrena en la localidad de La Rinconada, en Sevilla, y nada, caben aproximadamente 20 o 300 personas. La entrada para recaudar un poquillo de dinero va a ser un simple dos euros, va a ser muy simple y sencilla la entrada. Simbólica. Simbólica para recaudar, como digo, lo gastado y poco más. Sara, si viene bastante persona, pues harán varios pases y poco más que comentar. ¿Y tú? ¿Quieres comentar más? Bueno, yo os deseo mucha suerte con el estreno del corto, seguro que es todo un éxito, pero antes de que os vayáis, os tengo que hacer la pregunta del millón y a todos nos gusta bailar, que es, ¿cuál es vuestro vídeo favorito de internet? Pues, para mí, los vídeos que más me gustan son los de Elvisa y Yo Mastercard, son bastante graciosos. Y la verdad es que lo suelo seguir, porque tiene algunos vídeos, no sé, de siempre me ha hecho bastante gracia. Vale, ¿en tu caso? Pues, igualmente, de Elvisa y Yo Mastercard, porque me gustan mucho sus vídeos. Y lo solemos ver, siempre que estamos juntos, lo solemos ver a ponerlo en YouTube, a verlo y no a trabajar con ellos. Vale, pues es un canal que no habíamos puesto todavía, no a todos nos gusta bailar, así que antes de despedir a Manu y Fernando y desearles de nuevo mucha suerte con el estreno de su nuevo cortometraje, os dejamos con la recomendación del invitado, de la que no nos hacemos responsables.